No, de verdad quiero agradecerle a Dios por esta victoria, de verdad fue un gran esfuerzo a este equipo, de verdad que sí, que no nos rendimos, yo sé que a veces pasa un momento en el béisbol que no lo controlamos, pero nosotros seguimos batallando y de eso es el plato, tratando de todos los días salir a hacer mi rutina, la misma de siempre, la que me ha dado resultado, confiar en el proceso, porque hay veces que las cosas no van a salir a mi favor, pero yo tengo que mantenerme en eso y gracias a Dios han ido fluyendo. Claro que sí, que levanta el ánimo y nos da a conocer nuevamente de qué se trata nuestra identidad, la identidad de nosotros es seguir arañando, seguir trabajando fuerte y darlo todo hasta el AUS 27, de verdad que muchas felicitaciones a este grupo completo por el carácter que tenemos cada uno de nosotros. No, de eso se trata el béisbol, a veces, o sea, son juegos que duelen, el de ayer dolió mucho y vinimos a enfocarnos en el de hoy, todo el mundo vino a trabajar, a enfocarse en lo que podemos controlar, que es estar preparados y seguir fajados y gracias a Dios esta victoria nos cae muy bien, porque fue súper batallada.